Papi, el socialismo de estos enchufados en San Francisco es bien raro, ¿verdad? ¿Cómo raro, papi? Bueno, papi, míralo, con esas camionetotas, carísimas, full lujo. Y no es nada, papi, cada enchufado de San Francisco tiene uno más, comparada con lo que es el pueblo. Papi, ¿y si sabéis de alguien que le hayan dado la cola en las camionetotas esas? Papi, por favor, tierra lo que te hace entregar. El 8D, se enchúfalos. En San Francisco, el cambio va. Papi, por favor, tierra lo que te hace entregar.